Muy padre. Oye, sobre todo, bueno, pues te vemos aquí muy delgada, que obviamente es una imagen ideal para... ¿Una empresa así, Charles? ¿No? Pues sí. ¡Qué bueno! ¿Cómo te consideras, no? ¿Cómo conservas? Pues mira, yo creo que mi hijo me conserva así, hablando detrás de todo el día, yo creo que no hay mejor ejercicio. ¿Cómo está él? Muy bien, muy bien. En Cuba nos fue muy bien. La verdad, bueno, uno como papá quiere que salga una vara mágica y lo toque y aquí no ha pasado nada y eso, bueno. Pero la verdad es que su arte fue algo muy bueno para él y yo, para él y yo. Yo estaba envuelto en mojitas y ahora ya, ya como que estaba despierto, como que yo vi que al niño ya empieza a decir palabritas, ya dice mamá, ya dice papá, yo lloré y lloré. Allá en Cuba, el niño empezó a decir mamá, bueno, decía mamá que la terapeuta, yo hablaba por teléfono, pero ya llegando aquí, ya dije padrísimo, o sea, ya me ve y tú, antes era mamá, mamá, mamá. O agua, 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 todo era agua, tú eras agua. Oye, pero no te gustó valida la pena, todo lo que te gustó. No, yo te gustó a la gente que te gustó. Mucho, la verdad estoy súper feliz y además, déjame que te platique que ahora estamos empezando a formar, tenemos muchos planes, porque todo el apoyo de la gente, toda esa ayuda, todo ese cariño que nos dieron a mi hijo, a mi familia, ahora lo queremos tratar de hacer, vale, para otras personas, entonces, exacto, queremos abrir una fundación y empezar a hacer eventos, empezar a ver de qué manera podemos recaudar, ¿no? ¿A qué va el proceso? ¿Qué están haciendo? Mira, ahorita apenas estamos poniendo las cosas sobre la mesa, planeando, porque poner una fundación no es tan sencillo, y ponerla bien sobre todo, ¿no? Y sí queremos, tenemos muchas ideas, muchos planes, por lo menos queremos uno o dos niños al año, esa es nuestra buena meta, se puede más, mandarlos a Cuba de parte de esta fundación, o sea, sí quisiéramos, yo vi cosas muy, muy buenas, muy increíbles allá, te adelanto y te apoyo a niños, que de ver así está pasando muy mal, entonces, pues si se puede, si lo podemos hacer, si lo podemos lograr, ¿por qué no tratar de transmitir un poquito ese amor que le dieron a mi hijo a otras personas, no? Sin las cuidarán a mi hijo, porque esto, esto con mi hijo no termina, o sea, el averiguo, el valor es el final, entonces, al principio, es una carrera muy larga. ¿Y si es que hay posibilidad de poder hacer la fundación? No sé, no sé, eso lo verán, siguen terapias en México, seguimos con un tratamiento, con su biólogo, si mi hijo lo necesita, bueno, pues ya veremos, las oportunidades que se dan, la fundación será una cosa, y el otro, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro. Y entonces, sí, bueno, de entrada será el otro, el otro, el otro, el otro. Ese fue nuestro lema de toda nuestra campaña con mi hijo, aquí nadie se rinde, y creo que ya hay una que no se puso este nombre, entonces, es lo que estamos tratando de ver para que siga la continuidad de lo que hicimos con mi hijo, con este lema que teníamos, pero, este, no el propio. Entonces, bueno, estoy con mi hijo, no sé, si volvamos a Cuba, yo creo que eso se verá en este año, y si se puede, se lo mejor al final del año. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, bueno, los demás, ustedes saben que la gente está embarazada, entonces, todo el proceso del embarazo, bueno, pues, no se puso el mismo, y el ángel de la Cuba, también. Entonces, este, mi ángel de la Cuba, anda aquí. Te amo, mi vida, te amo. Oye, qué bien se ve, ¿verdad? No la veía desde que se fue a Cuba, que bonita, que gracia. Me lastima que conozca a tu marido. Y, bueno, para poniéndolo de Dani, la verdad es que Dani está con la mejor disposición de apoyarnos, pero, bueno, ya será más adelante, ahorita, pues, con todo lo de reparar, y todo, pues, y todo. O sea, económicamente, también, ¿cómo sostener este caso, no? Porque no es sencillo los médicos, los documentos, los medicamentos, si es así. Ay, me olvidé de tener un hijo especial, que lo puede decir cualquiera que lo tenga, no hay trabajo, no hay ahorro, no hay vida que alcance para poder sostener lo que le quisieras dar a tu hijo para que salga adelante. Entonces, pues, estamos luchando mucho, luchando mucho. Mi marido trabaja mucho, yo también tengo otro negocio por ahí, de diseño de imagen por color, entonces, estamos haciendo, pues, trabajando en todo, ¿no? Trabajando en todo. Y ahorita, bueno, esto, queremos abrirlo de la fundación y algo que va a darle como el inicio a la fundación es, no sé si te acuerdas, donde la subasta que teníamos planeada, cosas que compañeros me hicieron favor de obsequiar. Entonces, tuvimos un pequeño problemilla con la página de internet con la que se iba a hacer esto, porque se saturó la página, hubo varias cosillas ahí que no estaban contempladas en este mecanismo. Entonces, ahorita ya lo vamos a hacer, los voy a anunciar después, más adelante, cuándo se va a hacer, dónde se va a hacer. Y esto es lo que le va a dar la, como quien dice, la luz verde a nuestra fundación. Este va a ser el primer evento que se va a hacer para iniciar nuestra fundación. Oye, claramente, a mi parte, gracias a cuando se hizo una expresión de tener que ir a la expresión, a todos los estudiantes, muy bien, no hay vida que alcance. En ese sentido, la relación con tu pareja, porque también debe ser importante darse cuenta para ustedes, que las cosas unifunifón, pues no las muerden de manera negativa, sin unifunifón. ¿Cómo las manejadas? Pues así.